Se que me dirás adiós A la media vuelta tus explicaciones no hace falta nadie Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles ¿Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte Ya podrás marcharte mi amor, pero nunca, nunca te olvidarás de mí Y para vos, el encura Se que me dirás adiós, no tienes que decirlo, tu mirada habla No quiero escuchar tu voz, porque se meterá más dentro de mi alma Puedes dar la media vuelta tus explicaciones no hace falta nadie Quiero platicar a solas con mis sentimientos, quiero preguntarles ¿Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte Este es el sentimiento de los santiagueños ¿Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron que tu amor fingido iba a traicionarme? ¿Cómo es que fueron tan tontos al dejar que yo te amara como a nadie? ¿Cómo es que permitieron que tú te metieras dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas con mis sentimientos, ya puedes marcharte ¡Gracias!